Hoy día tenemos a nuestra maravillosa María Alejandra Villavicencio. Ella es compañera nuestra de FT y Matrix, pero no solamente es efetera y también hace Matrix, sino que tiene sus gracias por ahí escondidas, como la formación tradicional de enfermera. También tiene toda la educación, podríamos decir, campesina. Se crió en contacto con la naturaleza y tiene una conexión, como ella bien dice, bastante especial con todo lo que son las plantas medicinales. Trabaja con terapias florales, con reiki y actualmente en el área de la salud tradicional está en el área de enfermedades mentales. Ella es de la, podríamos decir, de la primera camada de FT acá en Chile. Es de las viejas. Gracias. Bueno, hoy en día, como bien dice ella también, está siendo estudiante de la cosmovisión. Así que, bienvenida, muchas gracias por participar en el ciclo, por acompañarnos, por hacerle compañía a todas nuestras, a todos nuestros auditores, hoy que estoy. A todos los que queremos seguirnos nutriendo con distintas temáticas que se van tratando diariamente en el ciclo. Muchas gracias María Alejandra, muy bienvenida y que se multipliquen más todavía, más conferencias, más ciclos, más charlas. Agradecida a Katy, agradecida de la presentación, de este momento, muy agradecida de la vida, de esta conexión, le agradezco el espacio y el momento de cada una, de poder darse este espacio, de contactarnos nuevamente, por esta vía que se está sintiendo cada vez más cercana. Igual hemos sentido en nuestras presentaciones de nuestras compañeras, se siente la energía y podemos volver a comprobar de que estamos súper interconectadas, no tan solo de las redes, sino que desde la energía divina y maravillosa que nos brinda este universo. Así es que agradecer, agradecer a todos los elementos que están presentes hoy, a nuestros maestros del norte, del sur, del este, del oeste, que hoy nos acompañan en este instante. Y pedirles la entrega, la entrega de cada uno de nuestro corazón, conectado a esa mente, como siempre lo hemos sentido con nuestra guía maestra, maestra Aurora, que siempre está ahí con su generosidad, uniéndonos, con todas las maestras que han estado tan bien en nuestro camino. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes ha sido un aporte en este crecimiento, así que agradecer, empezamos agradeciendo. ¿Estamos bien en el tiempo para ya empezar o esperamos unos minutitos, Katy? Comienza, ya son las 9.04, Así que, en virtud del tiempo de todas las concurrencias, seamos puntuales. Ya, bien. Ajá, mi Ale. Hola, buenas. Entonces, con este agradecimiento desde nuestro corazón, vamos a respirar con esta respiración que ya cada uno la tiene a su ritmo, que cada uno conoce dentro de sí, ya, que nos aquieta, que nos calma, que nos nutre. Esta respiración en lo posible abdominal para relajar y expandir nuestra guatita mientras inspiramos y vamos exhalando y apretamos esa pancita, esa guatita. Y entonces, las invito en este instante a realizar una corrección energética en nosotros para así poder recibir la información que hoy nos quieren entregar a través de mí, que les quieren entregar a través de mí. Y entonces, comenzamos en nuestro punto karate, como estaba diciendo, empezamos nuestra corrección energética y compartida en nuestro punto karate, inspirando y exhalando, en una mano, luego en la otra, inspiramos, expandimos, luego punto sensible, una manito acá al centro, en el borde de nuestro esternón, debajo de nuestra clavícula, hacia adentro, girando, respirando, para descongestionar, para activar mi sistema, y luego bajo la nariz, con la llamita de mi dedo, bajo la nariz, activamos, y luego sobre el esternón, en el ritmo, a su ritmo, para activar nuestro sistema inmune, que ha estado con bastantes tareas en el último tiempo quizás, y luego seguimos acá, muñeca, por dentro primero, vamos palmoteando nuestra muñeca, y luego la otra, siempre respirando a nuestro ritmo y conectando, luego en el borde externo de nuestra muñeca, siempre respirando a mi ritmo, en el otro, en la otra muñeca, a mi ritmo, aquietando los pensamientos, aquietando mi cuerpo, posicionándome, sobre mis piernas, en mi soporte, sintiendo mi cuerpo, esa respiración abdominal, y nuevamente, puntos sensibles, inspiro, bajo la nariz, timo nuevamente, muñeca, la otra muñeca, coronilla, activo acá en mi coronilla, mis circuitos neuronales, dentro de mí, para conectar, con la información mágica, que está a mi alrededor, para aportar, con nuevos puntos de luz, en este entramado mágico, y cósmico, activo nuevos patrones, para despertar a otras dimensiones, y percibir la información, correcta, en el momento correcto, para continuar disfrutando, de esta experiencia de vida, en mi mejor versión, desarrollando mi potencial, y expandiéndolo, ahora con nuestra manito, en el corazón, respiramos, por ahora con los ojitos cerrados, todavía, quiero ver las cosas como son, agudizando los sentidos, aumentando mi conciencia, viviendo cada momento, de forma trascendental, más allá de lo tridimensional, quizás son cosas, personas, plantas, animales, que siempre han estado ahí, y que ahora, puedo sintonizar con ellos, con su alta vibración, puedo recibir imágenes, frases, colores, sensaciones, que serán, como un regalo de información, muchas veces, nunca antes visto, y que eran desconocidos, para mi mente, y mi corazón, ellos contienen las respuestas, soluciones, ideas para continuar, respiro, me conecto, y les comparto, que ahora, ya haciendo esta corrección energética, les voy a compartir, una presentación, muy breve, ya, y lo importante, como en cada encuentro, es que ustedes puedan compartir, en el chat, lo que vayan sintiendo, lo que se va activando, dentro de ustedes, mientras vamos repasando, algunas láminas, algunas imágenes, ya, y también, mientras vamos repasando, porque aparecen recuerdos, y emociones, podemos ir, trabajando, nuestro punto, karate, nuestro punto sensible, de acuerdo, respiramos, y acá les comparto, y ustedes me dicen, si ya, está, 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 un partido, y ahí estamos, conectando con la magia, de lo invisible, bueno, agradeciendo nuevamente, la presentación, de Katy, nace, este tema, a raíz de, también una conexión, yo quise, decirle, y preguntarle, a mis sueños, que podía compartirles, hoy, a ustedes, y, aquí, traté, de compilar, un poco, lo que, lo que se quería entregar, los sueños, me imagino, que para ustedes, también, son un espacio, de conexión, hay mucha información, de cómo poder, quizás, durante, previo al dormir, hacer esta conexión, ya, por mi, desde mi experiencia, le pido a los maestros, de los sueños, guardianes de los sueños, y les hago la pregunta, de lo que yo quiero resolver, de lo que quiero, el tema que quiero, que me puedan guiar, como en esta oportunidad, entonces, ellos me mostraron, como, en línea vertical, me mostraron, desde el universo, pasando por todos los sueños, estratos, hasta llegar al fondo del mar, entonces, lo quise, más o menos, compartir así, de lo importante, que somos, cada uno, de los que está presente, en este sistema, en este universo, y, aquí, ustedes pueden visualizar, desde microorganismos, quizás, son invisibles, a nuestro, ojo humano, y que están presentes, y están presentes, en millones de formas, colores, distintos tamaños, ya, y que tienen su forma, de vivir, de convivir, y están, dentro de nuestro cuerpo, dentro del ser humano, y alrededor, de nuestro ser, entonces, tenemos imágenes acá, desde seres microscópicos, que están trabajando, para nosotros, y con nosotros, en nuestros, diferentes sistemas, que están dentro de nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmune, en nuestro, sistema circulatorio, aquellos glóbulos rojos, ya, que nos ayudan, a oxigenar, este cuerpo, y todos, con una función, muy importante, para nosotros, para, estar presentes, en este espacio, todos ellos, muy necesarios, y, de seguro, que ustedes, con todo lo que, hemos trabajado, en FT, en Matrix, y con otras terapias, han podido tener conexión, con todos estos elementos, y, y lo hacemos, en este instante, a través de la respiración, ellos están ahí, presentes, incluso, dentro de nuestras células, ya, hay todo un ciclo, que se desarrolla, para que nosotros, podamos tener la energía, para vivir, y ellos se acomodan, se articulan, comparten, nos defienden, y están ahí, es esa energía, quizás, invisible, imperceptible, para nuestro ojo humano, y están ahí, muchas veces, los sentimos, y es así, como nuestro cuerpo, a veces, nos envía, estas señales, como, por ejemplo, de los glóbulos rojos, como, que le ponen nombres, nosotros, como humanos, le hemos ido poniendo nombres, ¿cierto? que tiene anemia, uy, ¿qué pasó? ¿por qué bajó? bajaron esos niveles, ¿qué está pasando con mis glóbulos rojos? ¿qué está pasando con mi linaje? ¿ya? y ahí, aquí tenemos de seguro, conectadas muchas maestras, desde la biodecodificación, ¿cierto? que es mucha información, lo que ellos nos entregan, nuestro cuerpo, nos entrega, cada instante, información, y muchas veces, nosotros, nos ponemos a un lado, ¿ya? y adoptamos diferentes estados, físicos, para responder a aquello, a veces no queremos, ver esas realidades, quizás no quisiéramos saber, de biodecodificación, porque quizás, va a ser mucha la información, que me van a entregar, ¿ya? y así, mis huesos también hablan, la flexibilidad, la rigidez, y así, todo está conectado, todo está dentro de mí, como está dentro de mí, está en mi exterior también, incluso en este tiempo de pandemia, quizás nos hemos conectado también, con la energía de nuestros, de nuestras mascotas, de nuestros amigos, los gatitos, los diferentes, los perritos, los pajaritos, quizás, estábamos un poco alejados de ellos, quizás hemos vuelto a conectarnos, con esa energía invisible, quizás nos han, acompañado aún más, nos hemos sentido más presentes, hemos podido comunicarnos, de diferentes formas, incluso conversando, observándonos, mirándonos, compartiendo nuestros sentidos, en nuestros espacios, que han sido casi nuevos, nuestro hogar, ha sido casi nuevo, para, este, este ciclo, ha sido volver a descubrir, y en ese descubrir, también, nos ha permitido observarnos, y observar, lo que ha estado ahí, lo que siempre ha estado ahí, y hoy despertamos, y lo miramos, con otros ojos, incluso podemos ver, aquello invisible, aquella caricia, aquel gesto de amor, aquel abrazo virtual, todo ha estado ahí, aquel árbol, que quizás siempre estuvo, en mi patio, ya, y que hoy lo siento, como un protector, quizás, aquella, aquella hierba, aquella flor, ya, que yo cultivé, y quizás, ahora en este tiempo, aunque quizás, no he podido salir, a una farmacia, he acudido, a servirme, una mentita, una hierbita, de San Juan, toronjil, para la pena, y así, muchas hierbitas, también el orégano, que a veces cultivamos, y que han estado, un poco más presentes, más visibles, han salido, de ese espacio invisible, y así, también hemos observado, quizás, hemos tenido tiempo, para incluso, ver más películas, y también, quizás, la estamos observando, un poco más allá, el trasfondo, los diferentes, animales, que nos muestran, sus diferentes estados, también, y que yo, quizás, a través de ellos, también pueda, conectarme con ellos, como, la fuerza, la vigorosidad, del caballo, esa libertad, ese salvajismo, de atreverse, esta pandemia, también, y este virus, este, corona sabio, que yo, también le digo, y que más bien, le llamo así, corona sabio, porque así, llegó a mis sueños, como, que era un virus, que vino, a, a estremecer un poco, y a activar, el todo, a, a darnos cuentas, y a mirar, que existía este todo, que lo que está ocurriendo aquí, también le importa, a los que están en otro lugar, y lo que pasa en otro lugar, también nos importa a nosotros, y es así, como, eh, en esta conexión, mágica de la naturaleza, estamos todos conectados, y todos somos importantes, y así nos conectamos, desde nuestro ser interno, también, con los diferentes elementos, que, componen la naturaleza, y del cual también estamos compuestos nosotros, ¿ya? y así nos conectamos con ese, ese fuego del volcán, que quizás muchas compañeras aquí, de diferentes lugares, de Chile, y de otros países, ¿ya? eh, puedan conectar con esa, con esos colores, con esa fuerza, que muchas veces nosotros necesitamos también, y que aparece dentro de nosotros, eh, a raíz de un suceso, y que muchas veces es necesario, es necesario que salga la lava, que explote el volcán, y lo agradecemos, quizás a veces no hay otra forma, y es necesario que estalle, porque luego que estalle, y erupciona todo aquello, podemos llegar a la calma, y podemos ver, aquello que estaba invisible, que no hay otra forma, no se escucha María, Ale no se escucha Ale, se desactivó ahí ahí sí, gracias entonces como como hablábamos de este volcán también podemos conectarnos con esta agua con el agua que está dentro de nosotros y que está en todos los seres, que está en cada espacio quizás si miramos a nuestro alrededor incluso en las cosas materiales, tangibles lápices todo lo que está alrededor nuestro tuvo conexión con el agua y es así como también con la maestra Aurora hemos hecho activación hemos pedido la fluidez dentro de nosotros esa energía que tiene esta agua sanadora con una alta vibración ¿cierto? también con la llave del doctor Orozco ahí y muchas han ido practicando compartiendo así de diferentes formas y me imagino y estoy segura que en cada terapia que cada una de ustedes entrega activan activan esta energía del agua dentro de cada ser con sus palabras con sus formas de ser con esta conexión y avanzamos y también como ustedes de seguro han experimentado la información que viene de nuestros pueblos originarios ¿sí? en que ellos dicen y también muchos lo hemos sentido de que somos hijos de esta tierra que para nosotros es sagrada dicen ellos por eso afirman y afirmamos que no somos dueños de esta tierra sino que somos parte de ella en nuestra como visión mapuche se dice que en cada elemento de la naturaleza está este nehuen la fuerza de la vida y está el ñen este espíritu que lo protege el mapuche establece una relación de respeto con una mahuiza con un monte con aquella hierbita que tuvimos que pedir permiso para poder acompañar nuestro proceso de dolor de alivio ¿ya? un menoco o la fuente de agua tan solo conectarse con el ruido con el sonido del agua el ir frente al mar frente a un lago como ellos nos transmiten esa serenidad esa fluidez y ahí está ese lenguaje invisible un leufu o río el lafqueno o el mar un según o volcán todo está ahí y trofil moñén es todas las vidas que existen y así cada una de ustedes puede activar podemos activar dentro de nosotros esa sabiduría que está dentro de nosotros esa sabiduría está en las plantas y cuando nosotros lo pedimos ellos se conectan y es muy mágico y de seguro y me encantaría que pudiesen compartir en el chat aquellas vivencias de conexión con en este lenguaje casi imperceptible casi invisible ya me imagino experiencias de sanación de respuestas que ustedes hayan vivido las puedan ir compartiendo ahí en el chat y nos vamos a deslumbrar de lo mágico que es ya y que rico es poder compartirlo hablarlo de acuerdo nos damos unos minutitos para escribir para compartir aquella vivencia si alguien quiere verbalizarlo acá en el grupo bienvenida bienvenido ahora me imagino que se escucha si es que alguna de ustedes alguno de ustedes nos pueda compartir la vivencia de estas conexiones con la naturaleza quizá una experiencia que nos pueda también ayudar a cada uno de nosotros formas de conexión de sanación como compartí adelante en esta conexión de los sueños sí muchas veces las personas comparten que incluso en la mañana al ducharse o mientras se dan una tina pueden pedirle esta agua ya limpieza y pueden sentir después de que el baño como se han ido aquellas sensaciones ya y nosotros ahora ya sabiendo el tapping podemos ahí agregarle bajo la ducha le podemos hacer ciertas distintas conexiones activaciones pedir drenar limpiar estos espacios ya renovarnos a veces tan simples o en cosas tan prácticas lo podemos ir activando al ingerir alguna hierba también quizás alguien que practique alguna medicina de los pueblos originarios también yo te quería compartir Ale querida antes que todo gracias maravillosa la presentación a Jo y compartir con todos nuestros compañeros compañeras tuvimos con mis hijos la oportunidad de vivir esta pausa en mi centro yo me quedé en la casa y ahí nos reconectamos porque yo normalmente vivo en el departamento es que es donde estoy ahora y fíjate que fue tan tan maravilloso el poder sentir porque uno tenía la información que afuera estaba todo como raro alborotado pero ver a esos pajaritos en la mañana que nos iban a visitar en el parrón quienes han estado conmigo conocen la gran parra que tenemos de los abejorros que estaban ahí y que todo era perfecto y que te hacía solamente el mirar el escucharlo volver al momento presente al estar y reverenciar y darte cuenta sobre todo cuando ya después nos abrimos que al salir a la calle era todo maravilloso los verdes eran más verdes el cielo era más celeste era el regocijo de tener una nueva oportunidad y de tomar conciencia y hacernos partícipe de lo bendecidos que somos al estar habitando este planeta al estar habitando con tantos elementales maravillosos de los cuatro reinos y con la esencia de nosotros ese éter maravilloso y la conexión con nuestros hermanos mayores en que la naturaleza nos habla y es solo invitarlos desde corazón desde mi experiencia que el pararse un momento frente a la naturaleza con las patitas a pies pelados bien ancladas en el suelo y respirar ya es mágico y es un momento de absoluta absoluta rendición ante la fuente ante nuestros hermanos te agradezco Ale quería la presentación la conexión es preciosa así que bendizoles para ti gracias Marisol gracias Marisol muchas gracias sí esa conexión con nuestros maestros como dice Marisol el compartir quizás algo que antes era muy rutinario el estar solo en la presencia con nuestros seres queridos con nuestras amigas incluso con personas desconocidas como la presencia de ese ser que nos viene a entregar en algún momento X un mensaje como esos espejitos que aparecen agradecerlo y y como decía también Marisol el incluso los sonidos el canto de los pájaros también que nos conecta con otras músicas con otras tonalidades que vibran dentro de nosotros y más si estamos constantemente en una disciplina en que nosotros trabajamos nuestro ser trabajamos nuestras emociones aún se siente más intenso todo esto que nos rodea y principalmente poder conectarnos con esas altas vibraciones y de amor de armonía de mucha armonía de expansión también quiero dar la palabra si alguien más quiere compartir verbalmente o en el chat de algún ritual como decía Marisol ahí viendo las patitas a patita pelada ahí en la tierra es quizás un acto muy simple pero que no siempre lo hacemos y el hecho de chapotear en el agüita de poder respirar de cuando hay fuego de poder observar todo todo como bailan esas salamandras en el agua las hondinas todos los elementales es algo realmente maravilloso bueno ahí está la Ceci querida que trabaja con la hierba te estoy viendo yo quería compartir bueno en principio yo siempre tengo mi huertito de plantas medicinales digamos mi botiquín mi botiquín natural pero en este rato tengo como a pesar de que yo tengo feria cerca pero planté mi lechuguita mi acelga mi perejil ahí ahí me está arribando mi cilantro que me costó mucho entonces orégano laurel entonces me he preocupado en este tiempo de tener esas cosas a la mano y bueno en general yo siempre tengo buena conexión con las plantas y con los animales así que tengo tengo mi mi pasionaria bonita que ahora estaba viendo que puse una afuera y me la robaron pero bueno espero que el que la robó la necesite y la y la la ponga bien la plante y no la mate porque me ha pasado así que dejo dejo plantitas para que se las lleven y no se las llevan y pongo plantitas mías y me las roban pero bueno y me las roban y tengo bueno tengo distintas plantitas que son necesarias útiles y tal como tú dices siempre con mucho respeto cuando voy a sacar alguna que me va a ayudar en alguna sanación y hay distintos tipos de aloe ¿cómo se llaman? el calanchoe distinta la la esta capuchina la 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 hierbita de lo que dice de las viudas de las mujeres golpeadas de las mujeres golpeadas entonces un buen botiquín en ese aspecto ¿perdón? un buen sí un buen buen botiquín bien bien aprovisionado para mí para mí bueno y para el que lo necesite en general para el que lo necesite de mis vecinos de mis de mis hermanos mis sobrinos así ahí tengo Hinojo plantea ahora tengo Eneldo también así que y tengo un espacio chiquito así que ahora tengo que reorganizar y pedirle ayuda a ellos mismos siempre bueno yo siempre les hablo me comunico y con los animalitos también y tengo una buena relación tengo una buena relación con ella y de mucho respeto eso pues siempre le doy las gracias igual cuando me cuando saco algún pedacito y si le queda alguna nanita ahí le pongo barrito para que no no vaya a sufrir la plantita gracias por compartir su experiencia alguien tiene el micrófono activado alguien más gracias María Luz Urbina parece que tiene su micrófono ahí activado para compartir ah sí a ver espérame ahora ya ya sí aquí estoy ahí sí ahí te vemos escuchando y como decía Ceci ahí comparto eso y bueno la sesión de hoy día yo creo que ha sido muy sincrónico porque yo también en el último tiempo fui muy conectada con la tierra con el jardín con las plantas a diario pues estamos en una actividad un emprendimiento familiar donde estoy con eso con las manos en la tierra y mágico además porque es un jardín donde tenemos de todo un poco plantas arbustos hierbas medicinales en fin entonces hay como de todo y el contacto con la gente ver cómo llegan las mariposas tenemos gallinas entonces estás como en un en un espacio así que como raro en medio la ciudad entonces me dicen no este es el gallo que me despierta las y tantas de la mañana los niños llegan a visitar las gallinas es como tan mágico lo otro que es importante es el respeto el respeto a esa por pequeñita que sea si le vamos a pedir una hojita pedirle permiso agradecer es como siento que es como estar en en sincronía con los ciclos con la naturaleza sentir parte del todo y que no nos pertenece nada y vivir desde ahí en el amado presente es maravilloso es mágico yo creo que esa conciencia bueno tiene que ver con esto con este proceso con lo que nos ha tocado vivir este año con todo con toda esta experiencia de trabajo que hemos de alguna manera hecho de este ciclo maravilloso entonces yo creo que solo agradecer agradecer esta oportunidad y para mí descubrir y todos los días reencantarme con esto y cuando alguien me pregunta cómo te fue hoy maravilloso siempre bien porque tiene que ver con eso más que cuánta gente tuvo cuánto se vendió es la posibilidad de vivir esta experiencia cada día cada día es un día distinto con distintos colores aromas también con silencio a ratos es maravilloso así que nada solo darte las gracias gracias Mariluz gracias Mariluz acá también gracias por compartir tu experiencia y claramente se vuelve se vuelve algo mágico porque tú dices los olores todos todos los días es como gratificante y y también como respetando esos ritmos que tú dices o sea las plantas tienen su ritmo todos los seres tienen su ritmo y a veces ahí es cuando a veces tenemos lo vas observando que tiene o sea hay un caracol que en vez de tirarlo es tomarlo y ponerlo en otro lugar y decirle ya no te comas mi planta pero te saco con respeto sí sí bueno y si y si le tenemos miedo al caracol nos tapineamos una planta ponte tú pero yo en vez de tirarlo lo saco con permiso te voy a poner en este otro ladito que sé yo pero es eso es sentir que uno tiene una razón de ser y el respeto por ese otro por pequeñísimo que sea sí gracias María Luz María Luz acá Giglia también nos comparte un ritual despertar antes para ver salir el sol extrañaba tanto la tierra dice Giglia que en mi departamento hice un huerto ahora ya está creciendo están creciendo sus tomatitos bien Giglia vamos con aquí parece que ya vemos varias huertistas así que podríamos hacer la siguiente el ciclo de huertas unidas por las huertas y el tapping gracias entonces perdón yo quería yo quería compartir algo que cuando hablaban María Luz dijo habló de los caracoles me acordé que en realidad para mí los caracoles son caracoles y se comen mis plantas entonces no me caen muy bien y mi hija que tiene acaba de cumplir 12 años ella siempre ha tenido una conexión muy especial con los insectos y con los bichitos y y todo lo que se mueva se mueva por muy feo aspecto que tenga ella es la que me enseñó a a respetar a los caracoles porque ellos porque ellos tienen tanto derecho como nosotros y ahora cada vez que yo voy a limpiar mis plantitas mis florcitas que se yo y me encuentro con las caracoles tengo que tener el cuidado que me enseñó mi hija de sacar el caracolcito y ponerlo en una plantita que destinamos especialmente para poner los caracoles así que los caracoles tienen su departamento propio y nosotros ahí cuidamos de que cada caracol que encontramos en alguna planta se va a la planta residencia de caracoles y eso me lo enseñó mi hija que tiene 12 años sí nuestros hijos son nuestros grandes maestros también sí exactamente así que eso diría compartirles qué maravilloso porque ellos en ese sentido tienen esa conciencia de eso micro como en el fondo como de esto invisible porque también uno entra en este juego con ellos y cuando ellos ven otros seres tener como ese respeto de que de verdad lo están viendo y tienen esa conexión y ver más allá como decías tú traje ese caracol ahí pasa bastante con el tema de las arañas y ahí por eso digo si tenemos algún tema con alguno de ellos tenemos la gran técnica del EFT y si uno no va vamos al Matrix y ya podemos quizás después ya incorporar como más amigable algunos bichitos e insectos que algunos nos provocan alguna alguna irritación a través de a través de mi hija yo aprendí a ver de otra manera a los insectos y a los bichitos bien sí es maravilloso gracias Milka gracias Milka bueno y para también seguir avanzando y ya seguir en esta conexión también quería que compartiéramos les quiero compartir un escrito y para eso quiero que pongan su manito sobre el corazón para escucharlo para ver que llega y finalmente haremos un tapping también para activar esta conexión con aquella energía invisible entonces con la manito en el corazón con mis ojitos cerrados les leo este escrito que es de Elikura Chihuahilaf Mapuche y Gabriela Cánovas el título es en este suelo habitan las estrellas en este suelo habitan las estrellas en este cielo canta el agua de la imaginación más allá de las nubes que surgen de estas aguas y estos suelos nos sueñan los antepasados su espíritu dicen es la luna llena el silencio su corazón que late y luego de de esta conexión las invito a cada una a posicionarnos a conectarnos con el todo a través del EFT a través del tapping y comenzamos acá en Punto Karate si en algún momento se va el audio me avisan por favor si quieren estar con sus ojitos cerrados como ustedes quieran ya y vamos avanzando y acá en Punto Karate yo me conecto con los seres protectores de la naturaleza aunque a veces no los veo o me asusto cuando me entregan la información yo me conecto aquí y ahora con los seres creadores y vamos al inicio y vamos al inicio de la ceja me conecto con los seres creadores activo la regeneración cíclica dentro de mí despertando a mi mujer salvaje conectando la armonía y la coherencia con mi esencia y avanzamos al costado hoy en luna creciente quiero sembrar en mi ser aunque a veces debajo del ojo aunque a veces pienso y siento que no sé sembrar lo sé la sabiduría está dentro de mí yo quiero sembrar y lo haré sembrar dentro de mi ser en mi cuerpo lo visible y lo invisible nuevas formas nuevos pensamientos armoniosos activando la lectura de lo invisible para recibir respuestas señales nuevos proyectos a través de diferentes elementos de la naturaleza ellos están ahí esperando mi pregunta son generosos para entregar respuestas acá bajo clavícula agradezco desde mi ser los regalos que recibo a cada instante de cada ser en la tierra del mar de la naturaleza el aire sus colores el sol el calor la luna y las estrellas que están ahí presentes y se conectan con cada uno de nosotros y el agua en sus diferentes formas alrededor de mí y dentro de mí permito que fluya que me mueva para seguir avanzando recuperando la conciencia de mi divinidad de mi divinidad salvaje tejiendo con hilos dorados esta malla cósmica creando creando para mi bien y el de la humanidad como parte de este todo agradecemos en este instante en este presente con nuestra manito en el corazón a estos maestros a estos maestros a nuestros maestros a esta tierra que nos sostiene a los maestros del norte del sur del este y del oeste que me sostienen que están alrededor de mí en cada instante estos espíritus protectores de la naturaleza estos espíritus guías que están ahí estos espíritus creadores los agradezco aquí y ahora gracias 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 mañum 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 como dicen nuestros hermanos mañum mañum respirando volviendo y conectando como están como se va sintiendo el corazoncito al menos yo siento mucho calor siento como esa protección esa conexión como están compañeritas maestras gracias 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 Alejandra querida por poder honrar a nuestro rumbo a nuestra esencia a todos los que nos rodean y permitirnos en este instante ser la presencia aquí y ahora gracias agradecerle y así también compartirle mucho que compartir me imagino mucha experiencia en relación a diferentes momentos de nuestra vida con estos seres luminosos con estos mensajeros que están ahí las nubes todos siempre si uno está en esta alta vibración y que nosotros ya sabemos cómo poder subir esos peldaños de esta pirámide así con el EFT con el tapping con otras terapias que vamos haciendo sinergia lo podemos hacer y así expandir como dice nuestra maestra Aurora desde el centro de mi corazón cierto a través de ese punto cero del vórtice hacia todo mi célula mi cuerpo y hacia todos los seres así es que les dejo la palabra y agradecerle su presencia también hasta ahora gracias 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 Ale muchas gracias por el poema muy lindo muy lindo y la presentación todo muchas gracias estoy muy emocionada muy emocionada te ves hermosa y todo perfecto hermoso muchas gracias gracias muchas gracias Alejandra hermosa tu presentación gracias Norma gracias muchas gracias Alejandra muchas gracias estoy escribiendo Noeme muchas gracias agradecidos agradecidos por por darme la oportunidad de ser el puente en este momento de aquella información como les dije al principio de aquel sueño que era esto lo que hoy tenía que compartir así que me siento bendecida y agradecida gracias Alejandra estuvo muy lindo gracias mágico gracias 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 Alejandra muy lindo inspirador realmente gracias Juliana pensiones gracias de todas maneras le puedo compartir la presentación con el escrito con las imágenes generosa yo creo que una de las grandes enseñanzas que también he recibido de la maestra Aurora es esa generosidad y también que se ha estado expandiendo en cada una de nosotros en cada una de las compañeras siempre tan amorosas tan generosas con sus conocimientos hola hola si se escucha bajito pero se escucha hola me escucha bueno estoy en Canadá un poquito más fuerte me llamo Marilín Marilín de Canadá soy chilena y tengo un poquito de parte mapuche pero no sé mucho no sé mucho y tu historia de los caracoles me acordó a mi abuelo de mi abuelo que mi abuelo también los mataba los mataba porque él tenía un jardín precioso y ahora mi nieta tengo una nieta aquí mitad canadiense mitad chilena digamos ella cuando caminamos ella salva cada caracol aquí se llama los lags que no tienen no tienen la caparazón las toca con las manos y las va recogiendo otra salvadora de caracoles totalmente me emociona me emociona enormemente gracias por tu cuento y gracias por todo gracias 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 ya compañeras bellas que bueno que bueno que un datito al margen tírenle una hojita de repollo y se van a ir ahí los caracoles y no le van a comer sus plantitas denle comida y no le van a comer sus plantitas gracias Ceci sí de hecho también con los minutitos que ya nos quedan compartirles que hay mucha información existe un se los voy a escribir acá centro agua tierra que trabaja todo lo que es la agricultura sintrópica y que tiene que también ver con como a través de los biofertilizantes vamos cuidando todos estos microorganismos que son necesarios en esta red ecológica en esta malla cósmica como son necesarios y como también con ello podemos protegerlo e incluso unirse a estas plantas para que se protejan y ellas mismas con ese control biológico puedan hacer ese equilibrio y no tengamos que recurrir a los insecticidas fungicidas y todo eso así que ahí le escribí centro agua tierra agricultura sintrópica de Air Watch también que es un brasileño que ha estado mucho tiempo en esto años recuperando suelos desérticos también ahí hay un mundo muy lindo y la maestra Ana Primavesi las voy a escribir aquí también ella una gran maestra también de la agricultura ecológica creo que de aquí también me surge como tener una biblioteca virtual ahí en H&M con estos diferentes temas quizás desde la agroecología también como nos conectamos y aportamos en esta red mágica gracias compañeritas alguien más no les agradezco gracias 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 la conexión buenas noches abrazos que tengan buen descanso chiquillas muchas gracias María Alejandra por el reconectarnos nuevamente recordarnos muy bonito gracias gracias me llevaste a mis orígenes y me acuerdo de algo mantener piretros en el jardín siempre me olvido el nombre común de esta planta pero los piretros uno los planta y no llegan ni los pulgones ni otros bichitos a nuestras hortalizas los que catita cómo se llama piretros piretros no será la citronela se nos congeló la cate ahí tenemos el nombre piretros ahí vamos a buscarlo se nos fue la cate bueno cate tarea para la casa pero ya ya notamos la fórmula gracias chicas buenas noches